Tiempo de volver a hablar de deportes, concretamente de fútbol y de futbolistas argentinos en el exterior para repasar goles que se han dado a lo largo de la jornada de ayer en distintos partidos y en distintas instancias. Eber Vanega, por ejemplo, fue uno de los argentinos que ha aportado su gol en la jornada de ayer para el Inter, que venció 3 a 0 a Lazio y no se iba a sumar solamente él, sino también Mauro Icardi, que es forzada de goles, sigue haciéndose fuerte con este conjunto nero churro. Y sigue tratando de marcar goles para estar vigente, sobre todo pensando en los partidos que tendrán el mes de marzo la selección argentina de futbolistas y va a ser el segundo que iba a marcar Mauro Icardi, goles argentinos para el 3 a 0 entonces de Inter frente a Lazio en la fecha número 18 de la Serie A del Calcio. Nos vamos ahora a lo que fue el partido de Sevilla, tan solo un trámite para meterse en la próxima instancia de la Copa del Rey en el Sánchez-Pizjuán, 9 a 1 iba a ganar el conjunto conducido por San Paoli, por el Sevilla frente al Formentera. Los 3 goles que estamos viendo, los 3 fueron del mismo jugador del ex Racing, Luciano Vieto, que iba a sumar sus 3 tantos, insisto, para un 9 a 1 que tan solo fue un trámite para que el equipo de San Paoli ya se meta a los octavos de final de la Copa del Rey. ¡Gracias!